¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una entrevista especial, hoy transmitiendo desde Cancún Channel y tenemos a un invitado de lujo. La verdad me complace en entrevistarlo con un nuevo Lu, una nueva semblanza, como de muchos años, de algunos años de haber trabajado con él en algún tiempo en la Fiscalía. Me da mucho gusto saludarlo, licenciado Miguel Ángel Pense. Al contrario, Tani, gracias por la invitación. Hoy en esta nueva etapa que nos toca, ¿cómo se siente? Bien, afortunadamente bien, ¿verdad? Y dedicado a hacer lo que yo quiero, no a lo que otros quieran. Bueno, hoy está como catedrático, nuevamente regresó a la clase, jurista. Y orgullosa, te lo digo sinceramente. Después de esta etapa en la Fiscalía hoy, pues ya Cancún va rumbo a los 50 años. ¿Cómo percibe, en materia de seguridad, de aquel entonces, cuando usted llegó, aquí vivió, aquí dio clases, a esta época en la que estamos actualmente? Gracias, Tony. Bueno, quiero plantear tres diferencias en estas etapas, ¿no? Conforme a tres diferentes cargos. El primero, desde 1989, cuando llego a Cancún, como juez segundo penal, en el ahora, entonces, distrito judicial de Cancún. Y posteriormente, como subprocurador general en la zona norte, y después con ascripción en la zona sur, bajo el último tercio de Joaquín Ernesto Hendricks Díaz. Y, por supuesto, estos casi dos años, en la nueva administración del contador público Carlos Joaquín, como fiscal general. Entonces, he visto evolucionar en tres diferentes aspectos, ¿no? Desde el hecho de que los cancuneses no teníamos justicia federal, no habían juzgado de distrito, todo se mandaba a Chetumal. Los jueces penales teníamos que hacer justicia concurrente. Para nuestro público, la justicia concurrente, se realiza en aquellos lugares donde no hay jueces de orden federal. Se promovían los amparos y nosotros tramitábamos, etc. Éramos entonces tres jueces penales. Y una semana nos tocaba nuestro turno de trabajo, otra semana nos tocaba recibir amparos de todo lo que se promovía en aquel entonces en Cancún. Y una tercera semana estábamos de turno de justicia concurrente de todos los... En aquellos tiempos, pues, delitos más comunes, no existía aún el término narcomenudista. Sí, pues, había pequeñas dosis, ni siquiera la ley había sido modificada. Entonces, teníamos algunos cambios, ¿no? Eso y lo más clásico, pues, eran delitos que tenían que ver con la ley de inmigración, cuando los famosos estos polleros que metían asiáticos, metían de todas las nacionalidades por vía Chetumal y llegaban aquí buscando por Isla Mujeres. Toda una playa de cubanos en balsas nos tocó esa parte. En esa misma parte, estoy hablando del 89, 90, 91, 92, pues, una justicia que se realizaba en materia del fuero común, donde, pues, no escuchábamos y no existían más que, digamos, las invasiones, las invasiones a los diferentes núcleos. Son legendarias las culebras. Ah, claro. Dos, tres, etcétera. Era en el crecimiento de Cancún. En el crecimiento de Cancún, pero ya no el Cancún de la zona hotelera, ¿no? Como dicen algunos, y lo digo con respeto, ¿no? Tampoco es un ofensivo ni nada que... Pues, hay dos Cancunes, aquella zona hotelera y una zona atolera. Y el grueso de la población, desafortunadamente, estábamos en la parte atolera, donde poco a poco, pues, escuchabas que Cancún, que Cancún, como una verdadera panacea. Te aclaro que yo venía ya de estar viviendo casi cinco años en la ciudad de Chetumal, donde había yo iniciado. ¿En qué le llegó? ¿A quién, a Quintana Roo? Bueno, a Quintana Roo llegué en 1984. ¿Te llegó a Chetumal? Llegué a Chetumal, allí inicié, trabajando de lo más sencillo, que era como dictaminador del Estado de la Tierra en la Reforma Gravia. Te confieso que no duré 15 días, porque no es para mí esta situación. Gracias a tocar algunas puertas, empecé como defensor de oficio, que lo conocemos también como los defensores de pobres, porque los defensores de oficio siempre han llevado, hoy defensores públicos, siempre han llevado más del 85, 90% de todos los casos de todo el trabajo. Entonces, pero fue una experiencia agradable. Pues viene desde abajo, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, o sea, no tengo padrinos, yo vine en esas esperanzas de muchos que terminaron cerca, en este caso Campeche, yo vine con mi esposa y otros compañeros que finalmente fueron incluso jueces y magistrados, pues también esa oportunidad, o sea, puedo decir que al menos socialmente esa universidad formó buenos juristas, porque así lo han demostrado en el tiempo que ha transcurrido. Después recibí una invitación para ser director político del sistema quintanaroense de comunicación social, bajo la gestión de Virgilio Caballero, que en paz descanse, y después siempre mi ánimo había sido estar en el Poder Judicial, y había un puesto donde nadie quería entrar, y ese puesto pues era secretario de acuerdos, de un juez muy estricto en aquellos tiempos, que después fue magistrado, pero que tenía como norma poner en la congelatora a cuanto secretario se la sacaba, entraba, ¿no? Y no había cargos o puestos salvo, pues cuando yo, ese quería, ¿no? Y la verdad siempre he agradecido en su momento la oportunidad, porque aprendí mucho de él, no solamente en su carácter, en su forma estricta, y lo digo con orgullo, con respeto, a Ariel Martínez Carrillo, en ese sentido, y posteriormente se dio unas situaciones azarosas, donde el titular le debían casi tres años de vacaciones, y se fue de viaje, me dejaron en funciones, y al regreso lo llaman, y yo con la noticia me llaman del tribunal, de que me venían, me dieron a escoger Cancún o Cozumel, ¿no? Como un acto anedótico que siempre lo cuento, ¿verdad? Cuando la entonces presidenta me dijo, ¿dónde quieres ir? Escoge Cozumel o Cancún inocentemente, dije, y no sentó, porque después iba a venir, Cancún porque me contaba mi madre que en Cozumel, como isla, si entraba un huracán ya te llevó la fregada, entonces no sabían nada tanto. Y me iba a decir que pocos días después de ese anuncio, en Quintana Roo estaba entrando, azotando, con las consecuencias consabidas, el huracán gimnato. Entonces, yo vine en esa cognitiva del entonces gobernador Borges Marín aquí a Cancún, no sé por qué vine, la verdad no sé, nadie, no sé qué, ni yo supe quién alzó la mano, te lo juro, porque nos dieron a escoger, tenía unos términos que terminar, como decimos en el argot, me invitaron, vine, no sé, no sé hasta ahora qué vine, porque para ayudar no traíamos alimentos, las latas de frijol no tenían ni abrelatas para abrirlas, después fue un caos. Y después los accesos, lo único que me acuerdo que habían estado en Chetumal, porque yo de Chetumal vine a Cancún con el tema de Gilberto, en casa mi esposa con un bebito de apenas dos años, tres años, llevo a la casa y no había más pura nota, Miguel, Gilberto, el huracán viene acá y ve, ahí me alcanzas cuando puedas. Ve qué haces. Ve qué haces. Entonces cuando llega el huracán Gilberto, es el parteaguas, ¿usted entra a trabajar? Ya trabajaba en el Poder Judicial y poco después de Gilberto, mientras se daba la oportunidad, en febrero del 89, después en ese lapso, pues vine a recibir el juzgado segundo penal y la verdad fue muy deprimente lo que se olía y como digo también en el argot y que me perdonen, pero así se olía las cantidades de trampas y de corrupciones que habían. Y a mí, por supuesto, me alzaron todos los expedientes, no necesariamente como recurso de alzada, pero todos los que tenía que... Para que no tenga acceso para dictar sentencias. Llegó un momento que no sabía dónde estaban esos, estaban levantados hasta el tope. Entonces, la justicia de aquel tiempo, después esto estábamos en la NADER, y ahí nos pasaron por unos cambios que hicieron inicialmente en lo que ahora se llama la cárcel pública municipal, nos pasaron a dos juzgados y se quedó uno en el centro, no había los espacios suficientes, y nosotros dos pues iniciamos allá el segundo, yo como titular del segundo, el licenciado Rafael Eugenio Castro Castro, en el juzgado tercero, y pues lo único que te puedo decir es que yo disfruté el juzgado penal que me tocó, porque en esos tiempos también se me dio la oportunidad, y siempre lo he agradecido, el de que me llegó una invitación para estudiar la primera de las maestrías, y pues tenía que irme jueves y viernes, y sábados, y regresar con el consabido de que sería algo urgente, tenía que regresar. Sí, doctor, regresamos un poquito a la pregunta en materia de seguridad. Ya me contó la cuestión de justicia, que va pues aparejado de la situación de seguridad, pero hoy, a esos 50 años que va Cancún, pues vemos que está, pues a dispar, o sea, la seguridad por un parte y la justicia por otro. ¿Cómo puede participar la sociedad en este aspecto? ¿Cuál, desde su punto de vista como jurista, académico, ¿cómo podemos, cómo podemos como sociedad? En esta experiencia, tanto en la Procuraduría General de Justicia y en la hora Fiscalía, siempre nos damos cuenta de algo que quisiéramos que uno como ciudadano también cambie. Uno, la capacidad de denunciar. Dos, no convertir al Ministerio Público en una agencia de cobros. Y tres, que seamos como ciudadanos más participativos. Si por tu casa pasó alguien en un robo, en un asalto, en lo que sea, como el ataque que sufrimos en la Fiscalía. Claro, ahí estamos. Y si las personas que hicieron el delito pasaron por tu casa, pues tú debes tener la obligación de entregarme tus videos. Y no porque seas diputado o diputada tengas miedo que te vaya a pasar algo. O sea, falta ese espíritu de colaboración que esperemos con los cambios, con las ayudas que se están realizando en materia de seguridad, y me refiero exclusivamente a ese complejo C5 y las cámaras instaladas, con mejor tecnología necesariamente se tendrán que dar mejores pasos en la investigación en todo ello. Entonces, sí a la ciudadanía. Yo sé que nadie ocupa zapato ajeno, en lo absoluto, ni se trata de ocuparlo para saber qué se siente. Desafortunadamente, seguimos atrasados en el tema de las víctimas en este país, no solamente para Quintana Roo. y desafortunadamente, a veces no hay esa colaboración. Con el nuevo sistema de justicia penal, pues se han incrementado las oportunidades, no para la víctima, aunque hablamos siempre de una reparación integral, siguen existiendo casi mejores oportunidades a lo que toca el tema del delincuente, con juicios más rápidos, con salidas alternas para reparar el daño y poder archivar la carpeta o la investigación o la administrativa, y por supuesto, una justicia restaurativa, que me disculpen, en verdad, es una de las tres formas que acompaña la ley en materia de justicia alternativa en materia penal, pero distamos mucho de que una justicia restaurativa se esté aplicando a través de las juntas respectivas en todo el sistema mexicano, porque además, en seis meses, ocho meses, Tony, no puedes recuperar la confianza si alguien violó a un familiar, si alguien mató a un familiar, entonces, no se trata, la justicia restaurativa es otro nivel, pues, que tenemos que poner todo para que logre ser alcanzada y las víctimas finalmente satisfagan esta situación. ¿Qué está haciendo ahorita en estos momentos? ¿Dónde está dando clases? Bueno, yo sigo en la Universidad de La Salle, yo recibí una invitación también de parte, hice un concurso de oposición en la Universidad de Quintana Roo, se suspendió cuando fui nombrado fiscal y quiero retomar esa oportunidad, siempre iniciar nuevos pasos es algo agradable y con la misma confianza que nos da eso. ¿Y qué está haciendo para dejar de empezar a nuestro tren de nuevo el U, incluso con varios kilos, menos? Bueno, yo creo que también el estrés es gorda y lo he comprobado, sí, diría por allá cuidarse más la boca, ¿verdad? Pero no solamente lo que comes, o comer más para que también tú puedas generar, quemar otras cosas, ¿no? Vamos a decir, un mejor control. ¿Cuántos kilos ha bajado? Uy, me dijeron que 28. ¿28? ¿Es año la fiscalía después de un año? Mira, quienes hemos sido servidores públicos, sabemos que el servicio público es como un veneno dulce. Mientras más lo consumes, más te gusta. Esto no significa lo que los demás opinen, sino eso significa tu yo interior y tus manos exteriores lo que demuestran, ¿no? Si, si, si la extraño, ya son dos, dos ocasiones que he estado ahí y pues no sé. ¿Buscará una tercera? No lo sé, ahorita no lo sé, nunca, nunca lo sabré, simplemente que voy a cerrar con algo que siempre he dicho, Quintana Roo vale la pena. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Es la primera entrevista que le hago, luego pues de la Fiscaría, de haber estado en varios medios y hoy desde aquí, desde Cancún Channel, pues hay esa oportunidad de tenerlo sentado aquí y pues bueno, no desaproveché esta oportunidad. Me da mucho gusto, muchísimas gracias por esta plática y nos vemos hasta la próxima, quizá en otra próxima hablamos cosas más, más llegadoras. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.